Para Radio Sucesos, dos consultas puntuales, primero consultate por qué optaste hoy por Cristian y no por Fede desde el arranque y después cuáles crees que son los objetivos que deben trazarse ahora que lamentablemente sea terminado el sueño de la Copa Libertadores, gracias Nada, son decisiones deportivamente, pensé que era mejor y lo puedo hacer Cristian, lo puedo hacer Fede y después, ahora continúa, queda todavía un torneo largo de la Liga, tenemos Copa Argentina y después la final con Riga y nos proponemos otros objetivos que ya a partir de mañana trabajaremos así Walter, ¿cómo andamos José María? Bien Walter, pregúntate, ¿esta serie se afina por errores? ¿Lo considerabas así por lo que fue el tema de Lucas en el partido pasado? Es que es uno menos, y hoy esa salida hay de jugarnos en la guerra, en la defensa de jugando ¿Crees que eso también defiende la serie en la jornada de hoy? Y para Cristian, jugaste el pasado pasado todo el partido, hoy de vuelta, ¿cómo está físicamente? Se ha dicho que por ahí los dos partidos han salido, muchas gracias De esto se trata, son Copa Libertadores, detalles que puede pasar pero tenemos que achicar ese margen de error de cara a la que viene no solamente en Copa Libertadores sino en la Liga o Copa Argentina Nosotros generamos las situaciones, no las convertimos, ellos las tuvieron y las convertimos Hola, ¿cómo estás? No, la verdad que me siento bien, físicamente estoy bien Obviamente quiero jugar todos los partidos La decisión es tener que yo me entreno para jugar Después el que decide es él y la verdad que estoy contento por haber jugado los dos partidos y tuve ese cojones, pero bueno, uno se entrena toda la semana para estar disponible y después, cuando se arma el equipo, él decide Así que nada, estoy bien físicamente, no siento él